¡Soy el Yeti Meister! Hola gente, soy Yeti Meister y hoy os traigo un vídeo de una adquisición que me he hecho hace prácticamente algo más de una semana y es algo que la verdad que voy a traer para el canal, algo que es bastante interesante y es mi nueva cámara la Nikon D3300, ahí si lo podéis ver bien la he estado probando aproximadamente algo más de esta semana, como os he comentado y la verdad que va genial, hasta ahora he estado grabando los vídeos, incluido este, con mi teléfono móvil, con mi BQM5 que bueno, que la imagen suele ser bastante buena, pero el sonido no lo es tanto así que confío que con esta cámara pueda hacer mejores vídeos y que los disfrutéis más bueno, como veis, aquí está la caja del pack que me he pillado y bueno, aunque te vengan en la foto todas las cositas, las quería enseñar bueno, aquí está en primer lugar el trípode, que bueno, que le he extendido y se hace bastante largo así que está bastante bien, parece que es un poquito endeble, pero bueno, cumple con lo especificado y bueno, está la bolsita para el trípode, el cargador, de las baterías, que solo he realizado una carga, pero bueno es un armatoste considerable, pero bueno, para cargar una batería está más que bien esta es la bolsita en la que llevo normalmente la cámara, que tenía junto con el pack bueno, cabe, he de decir que cabe la cámara con el objetivo opuesto y el cargador muy justito, pero cabe, y aquí está la estrella que es la Nikon D3300, perdón, con un objetivo de 18-55 un objetivo estándar, pero que cumple prácticamente para hacer toda clase de fotografías todavía no he realizado ningún vídeo, estad atentos si queréis ver cómo graba el tema de la imagen y el sonido en mis siguientes vídeos porque la verdad es que he mirado y tiene diferentes resoluciones por ejemplo, el móvil que tengo ahora y con el que he grabado todos los vídeos graba en 1080p, aunque el sonido no sea bastante bueno pero esta cámara ofrece grabar a 720p, tanto en 30fps como en 60 y a 1080p, tanto en 30fps como en 60fps, probaré diferentes configuraciones para saber cuál es el tema del vídeo, qué es lo que realmente interesa más porque evidentemente a más resolución, más FPS, más volumen del vídeo me imagino que para notar la diferencia grabaré a 1080p y probaré a 30fps o a 60fps a ver qué os parece el tema de los vídeos y el sonido así que nada chicos, este vídeo ha sido bastante cortito porque la verdad es que os lo quería mostrar ah, y por supuesto, la correita que la verdad es que está también muy chula y es muy cómodo y la verdad es que la cámara no pesa prácticamente nada bueno, aquí tengo la tapadera esta que te viene con el pack que bueno, que es para que no coja su ciudad el objetivo y bueno, la verdad es que está muy chulo, tiene un montón de modos es mi primera cámara a reflex y la he estado trasteando un poquito aunque me imagino que con el paso del tiempo y demás le secaré mayor partido de momento, pues bueno, pues he hecho unas fotos y demás y la verdad es que genial pues nada chicos, pues a partir de ahora confío en traer mejor material o de más calidad para el canal porque ya tengo ya una buena herramienta con la que trabajar así que nada chicos, con esto me despido y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡No cambies de canal! ¡Otro días y eso, más!